¿Toma básicamente la discusión que se ha dado la afera pública? Bueno, en realidad, esa opinión tendría que dar el presidente de la Corte. Ya el encargado de la vocería, ya que no hay un vocero o a la persona a quien se designe para esa fila. La ministra Chevesic no se salía del libreto pese a no haber participado en la sesión donde se votó la polémica compra de los 22 Lexus, la jueza mantuvo la prudencia. Es que el acuerdo por mayoría del pasado 2 de febrero para reemplazar la flota de vehículos de la Corte Suprema se volvió un dolor de cabeza para el Poder Judicial, con un alto impacto en su imagen pública. Controversia en torno a estos autos que alcanzan el valor de 57 millones de pesos que cruzó a otros poderes del Estado. Una de las declaraciones que más molestia generó en el Palacio de Tribunales fue esta intervención del ministro de Hacienda. Yo en mi caso tengo un vehículo del 2015 con 260.000 kilómetros recorridos y todavía funciona bien. Incluso el presidente de la República este miércoles en una actividad de entrega de vehículos a Gendarmería hizo un especial acento en el cuidado de los recursos públicos. Todos quienes estamos involucrados en la tarea del resguardo de la seguridad pública puedan contar con los recursos necesarios para llevar adelante su misión de la mejor manera, de manera austera, pero segura. Más bien, austera y segura. Este jueves la Corte Suprema realizó un tercer pleno de ministros en menos de 48 horas para abordar la controversia. Esta vez hubo una decisión que fue comunicada por el secretario de la instancia. Se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus. Siempre fue lo más sensato suspender la compra. El Poder Judicial no puede ser una burbuja alejada de la realidad de nuestro país. Yo creo que esto es una decisión racional que busca empatizar también con la situación que tenemos como país. No fue lo único. Junto con destacar que el máximo tribunal del país no es ajeno a la realidad nacional, puntualizaron paso a paso cómo se gestionó la frustrada compra y las conversaciones que se sostuvieron con el Ministerio de Hacienda, el que habría comprometido el 9 de noviembre la autorización de uso de fondos adicionales. Ratificándose el acuerdo previo adoptado por el ministro de Hacienda con el expresidente de la Corte Suprema y dos ministros consejeros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el director de esta última, que incluía la renovación de vehículos institucionales. La misma Suprema indicó que se hizo una petición de este saldo a fines de enero, la que no tuvo respuesta de parte del Ejecutivo. Yo valoro la decisión que ha tomado la Corte Suprema, va en el sentido de algunas también normativas que ha tomado el gobierno, de colocar tope de valor a la reposición de los vehículos. El Ejecutivo no define cuántos autos se compra y de qué modelo, porque es un poder autónomo. Lo único que se hace es que se aprueben presupuestos generales. Cómo se usan esos recursos es una decisión de ellos y cómo se ha dado cuenta ellos mismos revirtieron. Así se cierra la primera polémica bajo el mandato de Ricardo Blanco, que generó tensión entre los distintos poderes del Estado por el elevado costo del cambio de la flota de vehículos del máximo tribunal del país.